El abogado Germán Orozco afirma que en Nicaragua los derechos humanos han sido violentados y que el gobierno no tiene voluntad de respetarlo. Y nosotros por ejemplo vemos problemas en cuanto a las libertades de expresión, libertades de movilización, vemos canales cerrados, vemos personas que han perdido la vida, que han sido torturadas, entonces se están violando los más elementales derechos humanos del ser humano, como es su vida, su integridad física, su libertad de expresión, su libertad de movilización. Y entonces en Nicaragua estamos en una crisis en el sentido de que pareciera como que hay ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda categoría, en el sentido que solo unos, los afines al gobierno, gozan de esos derechos y los demás no. Entonces esa es una especie de apartheid político que viola la constitución porque constitucionalmente todos somos iguales ante la ley. Orozco afirma que el gobierno tiene una actitud autoritaria. Una actitud cerrada y eso no va por buen camino, pues no va por buen camino porque un país para desarrollarse tiene que basarse en la democracia, basarse en el respeto al derecho. Y actualmente en Nicaragua pues el Estado no está respetando el Estado de Derecho y por eso hay una crisis que nos afecta como seres humanos, nos afecta las inversiones porque difícilmente va a venir un inversionista a invertir, valga la redundancia, en un país donde no se respetan las leyes y no se respetan los más elementales derechos de una persona como son los derechos humanos. Noticias 12, Darlene Tellez.